Ella nació así, nació con el síndrome ese, el síndrome proteo que tiene. Y ahora lo que le van a operar va a ser la cabeza, porque tiene dos angios mamá y van a arrancar por la cabeza operando y van a terminar por la cara. Bueno, ¿cómo está ella hoy? Porque yo sé que hace años que estás luchando para poder tener la atención correspondiente. ¿Cómo llegaste al hospital de niños? Contanos un poco. No, yo desde que nació me fui al hospital de niños y bueno, de ahí yo, me la atendieron siempre ahí. O sea, la atendieron y yo la llevé por todos lados igual. Me fui a Buenos Aires, gente que ni conoce ni sabe a dónde anduve yo. Anduve en Buenos Aires, en Mendoza, la llevé. Me dijeron en Rosario también que la llevara, que había un médico bueno, también fui. Pero todos me decían, quedate en Córdoba que te vas a tener una buena atención. Porque el doctor que la atiende es muy conocido y es muy buen doctor. Los del Garrahan, los del hospital del Garrahan, son de la misma especialidad y ellos lo conocen bien al doctor. Y siempre me dijeron, quedate en Córdoba que es la mejor. Está en buenas manos. Bueno, ¿y cuánto hace que la llevas al hospital de niños? ¿Cuánto hace que está con este médico? 10 años. ¿De qué nació? 10 años. ¿Y vos viajás permanentemente al hospital? Yo sí. Ellos me dicen, tal día tenés que estar, tal día estoy ahí. Y si no, llamo por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir? ¿Tengo que ir o no? Yo estoy llamando continuamente siempre. ¿Y ellos le hicieron muchas operaciones ya? No, operaciones no. Le hicieron lispospiración. Ella tiene 24 puntos atrás de la oreja. Después le hicieron lispospiración tres veces de los labios. Pero se le vuelve a caer. El gran peso que tiene, se le vuelve a caer de nuevo los labios. No, operaciones todavía no, porque había que esperar que tuviera 10 o 12 años. Pero está atendida por un profesional muy bueno. Sí, sí. Por uno de los mejores que hay, me dijeron, en todo lado. Por supuesto que parece tonto preguntarle si ella lo sufre a esto. Pero, ¿cómo lo vive ella como niña? ¿Cómo? Porque también está la parte psicológica, ¿no? De ella, la parte anímica. ¿Cómo está ella? No, ella se siente una nena normal. O sea, está siempre normal ella. ¿Va a la escuela? Sí, va a quinto grado. ¿Como alumna, cómo es? Muy buena. Según la maestra, dice que muy buena. Ella lleva buenas notas. O sea, que ella anímicamente, ¿ella sabe lo que tiene? ¿Ustedes le contaron la realidad de lo que tiene? Sí, el doctor ya te habla de frente y adelante de ella y te dice lo que tiene. Y yo le hago explicar a ella también para que, porque yo ya no sé cómo explicarle. Entonces, cuando era chiquita era una cosa, pero ahora que es grande ella entiende todo. Así que, bueno, el doctor la explica, los psicólogos también lo explican. Está bien contenida. Sí, sí, ella sí. Y ella vive su vida normal, le gusta estar con sus amigos, le gusta más allá del drama que tiene y del problema que tiene. ¿Ella hace una vida normal? Hace una vida normal ella. Ella nunca, de chiquita, nunca fue escondida, nada. Entonces, ella, todo el mundo, o sea, todo Marco Juárez la conoce en todos lados. Yo a donde voy la llevo, así que... Sé que hay una gran voluntad de ustedes en que ella realmente se sienta bien más allá de todo, ¿no? Sí, ella se siente bien. Ella nunca está triste por el tema de este. ¿Y cómo se ve el avance de la enfermedad? ¿Qué te dice el doctor? Y el doctor, yo sabía que tenía que esperar hasta las 10, 12 años. Y el doctor me dice que ahora está en hora de empezar a operar. Así que... ¿Lo van a operar ahora? Sí, lo van a operar. ¿Cuándo lo operan? Y ahora el 24 de agosto lo van a empezar a operar por la cabeza. Y después se van a ir al oído porque ya casi ni escucha de un oído. Entonces, y bueno, y después se va a ir por la mandíbula y... Porque ella no tiene mandíbula, tiene un solo huesa. O sea, que recién ahora empieza el proceso en sí para llevarlo adelante con todo, es decir, con las operaciones, con lo que ella necesita. Sí, recién ahora. ¿Tiene estudio? De lo que usted le pida, tiene estudio. Los doctores le han hecho estudio de toda clase. Todos los estudios que hay por hacer, se han hecho. No tiene uno que le falte a ella. Ahora está el otro drama, que es el tuyo, ¿no? Que vos necesitas trabajo, necesitas trabajar para poder sostener la familia. Y eso cuesta demasiado, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Pero qué base. Hay que seguir luchando. ¿Vos vivís de changas? Yo vivo de changas. Sí. Me contaba recién que tenés suerte por allí, y mirá lo que decimos, ¿no? Que la suerte es que no estés blanqueado para que te atiendan en el hospital de niños. Claro, yo nunca pude entrar en blanco en ningún lado porque... Si yo entro en blanco, tengo Mutual. Y la Mutual no puede entrar en el hospital. Entonces, la doctora que me atiende allá en Córdoba, una de las doctoras, me dijo siempre... No va a poder entrar en blanco nunca. No te pongas en blanco nunca porque si no, no te la vamos a poder atender acá. Mirá vos lo que son las cosas, ¿no? ¿Y tenés trabajo ahora? No. Ahora menos. Ahora que llueve, menos. ¿Y qué tareas hacés vos, Javier? Yo hago de todo, del baní, de lo que sea, cualquier cosa. ¿Y cualquier persona que te esté escuchando y necesita algún laburito, vos lo podés hacer? Sí. Sí, sí. ¿Vos me decías que vas a cortar leña, te la rebuscás como podés? No, como puedo. Sí. Hago de todo. Porque la comida hay que llevarla todos los días a la mesa. Claro, ese es el tema, ¿no? Mantener a la familia. ¿Y los viajes a Córdoba cómo los costeas? ¿Te ayudan? Yo nunca pedí, o sea, que me ayudaran. Yo iba a la municipalidad si es que necesitaba que viajáramos los tres, si precisaba un pasaje, si iba a la municipalidad. Y nunca me dijeron que no a la municipalidad. Yo siempre hablé con la Karina y ella se encargaba de gestionar el pasaje y siempre me lo dio. No, pero yo tengo el pase libre y yo con ella, porque yo es el único que la llevo siempre, siempre fui yo. Y entonces yo como tengo el pase libre, yo voy y vengo. O sea, ya conoces todo. Sí, yo conozco todo. O sea, lo que... Ella está contenida, tiene los médicos que la atienden, faltaría que tengas trabajo suficiente como para poder mantener el hogar, ¿no? Que sería una ayuda fundamental para vos. Sí, pero bueno, ya os queda poquito. Cuando vuelva de allá, ya será otra cosa. Lo que realmente me maravilla es ver cómo la luchás y verte más allá del drama, anímicamente bien. Es decir, que te veo con ganas de seguir adelante, de lucharla. Nunca bajaste los brazos. No, y si bajo los brazos, tengo tres más, así que tengo que ir para adelante, sí o sí. Las ganas de ir para adelante nunca faltaron. Nunca faltan. Nunca. Mantener la casa es tu prioridad. Sí, primero está eso y después. Después que venga lo que venga. Bueno, si alguien te está viendo y quiere darte un trabajo, ¿dónde te puede encontrar? Yo vivo en la calle pública en 1511. ¿En la villa? Sí. Al lado del horno ladrillo de mi papá. Yo trabajo en el horno, trabajo en todos lados. O sea, la entradita que haya siempre es bienvenida. Cualquier entrada es lo mismo. Con tal que haya para la comida. ¿En casa qué necesitas tenés, por ejemplo? ¿Te falta algo importante? Que decías, bueno, por ejemplo, no tengo heladera o tengo cocina. ¿Qué te falta? No, todas esas cosas tengo, tengo todo. O sea, fui comprando en cuota a medida que puedo, voy comprando. O sea, me faltaría terminar el baño, pero bueno, lo estoy terminando ahora. Así que, bueno, sé que como veo tenés unas ganas de luchar la bárbara, ¿no? Sí, yo sí. Qué sé yo, por ella hago cualquier cosa. ¿Cuándo te vas a acuerdo? El 23. Tengo que estar a las 5 de la tarde ya. Bueno, ahí la internan y la van a operar. ¿Dura mucho todo el proceso de operación? ¿Qué te dijo el doctor? Y él me dijo que va a entrar más o menos a las 10 de la mañana y va a salir a las 4 de la tarde. Pues tiene un postoperatorio en el hospital. Sí. ¿Cuándo vas a volver a casa, ves? No, porque me dijo que me vaya preparado por un largo tiempo, así que yo cuando estuve hablando la otra semana que estuve con él, me dijo que algo de un mes, un mes y algo me voy a tener que quedar. Y, bueno, ¿quién para la olla cuando no está? Mi mamá y mi papá acá. ¿Te ayudan? Sí. Bueno, que tengan la mejor suerte. Vamos a ver si toda la ayuda que necesitas, porque veo que tener los brazos fuertes, es que te den laburo. O sea, lo que vos querés es tener laburo para mantener la casa. Sí, yo nunca pedí otra cosa. Ahora hice una rifa, me ayudó mi tía a hacer una rifa para que me alcance la plata a tener allá.